Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Luego de batallar por casi dos meses, el doctor Priemos Rodríguez Castillo pierde la batalla del coronavirus. El canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago también era propietario del periódico La Información, así como el Centro Médico Cibao y otras empresas. No, a mi entender era una persona bien, nunca tuve ninguna de ellas hasta el día de hoy, no puedo decir nada malo de ellas. Que Dios lo tenga la gloria, lastimosamente, aparte de lo sucedido, que no sabemos hasta qué punto va a parar eso, eso es lo más triste. Que hay gente que no lo coge, pero hay gente que a veces lo coge, cuidado, y viene la cosa sin querer. ¿Cómo se enteró del fallecimiento del señor? No, eso es por las radios. Ya. Sí. Cuando escuchó, ¿qué pensó? Imagínate, eso es cada rato uno, como que dice el refrán. Algunas personas que presentan síntomas del COVID dicen estar desesperados, tras la odisea en lo que se ha convertido a conseguir realizarse la prueba para detectar la enfermedad. Yo dije que será que si la cédula me es falsa, que yo no salgo ninguna ayuda del gobierno, porque ya no hay que hacer con esta situación, no. Yo tengo siete muchachos y dos años que hacer pasando trabajo. ¿Y a las doce yo vuelvo a entrar ahí más? Yo necesito que el gobierno me dé una ayuda y pedir para que este COVID se vaya del país, del mundo. Que ellos trabajen hasta las doce y que si antes de las doce no llegan, ya las doce de todos modos ya no van a hacer más pruebas. Entonces, imagínate tú, tres días tenemos en esto. Sin esta prueba nadie puede trabajar, entonces tienen que agilizar más el proceso. Mientras la encargada del área del COVID-19 en el Estrella Oreña asegura que se hará la prueba a todo el que acuda al establecimiento. Hay pruebas para todo. ¿Llegó? ¿Qué estoy haciendo? Pasando a las personas que están en su turno. Me tienen que esperar. Hay preferencia para ancianos, para embarazadas, para la gente que vino desde madrugada y está esperando. El panorama que se vive en este sector para muchos es tétrico. Sus residentes viven entre la mugre y aguas pestilentes que agravan la de por sí difícil situación de salud. A niños y a todo el mundo afecta eso. ¿Se siente un mal olor? Ay sí, bastante. En esa casa en el frente no se puede estar. Acusan a las autoridades de la Corporación del Acueducto, pero además a las nuevas autoridades municipales de Santiago Oeste, que en 100 días de gestión no han enfrentado los males. Tal vez ahora llegue alguna autoridad que le dé pena a esto. Y hemos hecho de todo, quemando goma, todo, todo, todo. Hemos reunido a la gente y no han hecho nada. Hipólito Martínez, uno de los propulsores para elevar de categoría a Santiago Oeste, critica al actual director del distrito, Edi Baez. No ha hecho una sola reunión con el liderazgo comunitario social para explicarle el presupuesto. ¿En qué se van a invertir esos recursos que le corresponden al pueblo? Mientras que el alcalde Edi Baez comunicó que en su momento responderá alguna de las acusaciones, señalando que esa junta distrital hasta el momento no ha recibido recursos. El acto central se llevó a cabo desde el Centro Padre Joaquín Soler con un reducido número de personas para cumplir con el protocolo sanitario. Estos 19 centros educativos que inauguramos en la mañana de hoy solo tendrán sentido si se convierten en el escenario donde niños, niñas, jóvenes y adolescentes desplieguen sus talentos, sus competencias y sus habilidades. Estas escuelas, estancias infantiles son tan importantes porque en ellas están las bases donde se forja el futuro ciudadano, la esperanza de la patria. El ministro de Obras Públicas destacó la inversión gubernamental en el sector educativo. Esto es apenas una porción del más trascendental de los esfuerzos llevados a cabo en toda la historia nacional. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.